Esta es la bellísima Daniela Dango, es estrella de YouTube. Nació el 11 de septiembre de 1998, tiene 23 años. Nació en Armenia, Colombia. Apareció en muchos videos populares, como es Rueda de los Besos, se descontrola y este beso no me lo esperaba. Creció en Colombia. Colombia comenzó a hacer publicaciones en Instagram en febrero del 2013. El dinamismo de Daniel Aragón en las redes sociales es fenomenal. Su sensualidad es imponente, llena de confianza. Saca ventajas de ser una persona de internet. Esta hermosa influencer tiene miles de seguidores en las redes sociales. Esta bellísima mujer nos enseña en sus videos a como maquillarnos y peinarnos. Esta bellísima mujer es muy querida y amada en redes sociales. Es popular por su carisma y su forma de ser. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a rostros hermosos y algo más. Pronto estaremos subiendo más contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!